Y bueno pues señoras y señores, vamos a hacer la música porque el tiempo es corto Y lo queremos hacer con una descarga para todos los bailadores que nos acompañan en este programa ¡Súper especial! Vamos a iniciar con el ritmo sabroso señores y que se arme la rueda ¡Mi Barbie! ¡Sonero Latino soy! ¿Cómo dicen? ¡Misimo Charmini Corazón Andino! ¡Gracias mi llamar! Para gozar la descarga me llama Ahí nos vemos ya Cuando repica el timbal Las trocas y hasta el bobo Con el Yo te dimosar 22 de octubre Sonido Berraco Para gozar la descarga me llama Jimmy Montes La playa de Montes Las damas del sabor Ellos son los consentinos del Caribe Mira Como dicen Me la llevo pa'l rincón Donde se baila sabroso Con el melo que ella tiene yo Que bonita descarga para mi Danis La gente de Iztapán Luca nos acompaña hoy Como dicen Esa monciaje la hace la gozadera para Para gozar la descarga Como dicen Que bonita descarga para Para Imosita Esa negra Que nos acompaña Buenas noches Como dice A Dios abogada Descarga Rimo Esta noche El Simo Charmin de Cultura Oyalo Mira que es amor mamá Contacto sonivero.com Ricardo Boga Estamos llegando a los hermanos Sin la mitad Toda la banda San Francisco Con la hoy Y se Se ve apoyando Al chingón Del HK Organización Caribe De parte De la super banda Meca 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 El famoso Tostadas Es Alejandro Ramos Sonido Ale La gozadera La gozadera La gozadera Y el famoso Ángel Dacé Mira que sabor Mami Sonido El negro Vaya del Chaco Nos acompaña Ale López Como dice Mi Barbie Mi Barbie Puro sonero latino Puro agente De la Guerrero Como dice Estamos en mi carnal Leoturo Bueno aquí Mi jefe perra Del Caribe Todo el personal Hoy no tengo ganas De cargar Mami Venga el sabor Baila 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 Rómpelo suave Mis damas Del sabor Ellas son las Concedidas Del Caribe Mira Como dice Suena bonito Porque aquí También traemos Las chuletas Aunque ya No se haya puesto Mami Óyalo Rumba caliente Organización Caribe Puro sabor Barbie Como dice Él sale mi Barbie Sonero latino Para mi carnal Llegó el sospe Ritmo y bebé Nos acompaña Buenas noches Hasta para Alejandro Ramos El tostadas Y sus medios Colombianos Siempre apoyando Al rey del HK Esta noche Esta noche llegó Martita Valencia Y el Luis de la doble L Ya llegó El niño del Caribe Llegó la frecuencia Caribe esta noche Viequito la voz ¿Cómo dice? José Miguel José Miguel ¿Cómo vas a ser? Toda la venda Ese Paquito Mix Toda la gente de Cyber Mix Estamos Llegó el rey del escándalo Sonido del Campesino Allá nos vemos en su aniversario Producción completa mamá El gigante cóndor Sonido Campesino Y la organización Caribe Buenita Valencia Esta noche nos acompaña La cosa mira La cosa mira Dice que dice Diamante Salsero Nos acompaña Buenas noches Sale güerito Mix Dice, dice, dice Qué bonita melodía Sí señor En este bonito programa especial Continuamos Seguimos adelante Vamos a hacer la siguiente melodía Que tenemos preparada Porque después de este tema Viene la participación De Sensación Barranco En este bonito programa especial Y lo queremos hacer sabroso Para toda la gente Que baila bonito En este bonito programa especial Vamos a iniciar con la música De 27 quilates La música sabrosa Esta noche Iniciamos con sabor Esta noche Organización Caribe Papá Estamos en el barrio En la meca, meca Sonido Alexan Alejandro Ramos Por siempre y para siempre Organización Caribe del corazón Estás en la cinturilla De la gozadera Como dice mi Barbie Vuela sabroso mira Vuela la bonito Estamos en el seco Tontote Vuela sabroso para mi compadre Liu Vuela sabroso para mi compadre Liu Para mi compadre Liu De Canchola Este es mi canal La taquería Seco Carrillo Mi compadre Seco Carrillo Toda la perra vida Organización Caribe Papá La, 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 la הי Sonido campesino Sonido bacoso Sonido misterioso El sábado 21 de Octubre Allá nos vemos Desde el aniversario Lonas y Carpas Capé Sale papi Esta noche llegó Leo La Mandititita Bala sabroso para Los tanzanillos frentes del 6 Ese tío Chum que tuvo Tío Chum, el Mario La CEP, la familia Acevedo Paquito y la bolita de la banda De la prima del Foca El Clusorio Sur, anexo 6 Tocolel, el Negrito de la Mesia La banda del 12 Llegaron los parceros, el Vegetta, el Barrio Calavera El Homero, el Jorge, la Güerita Vale, Producciones, mi Comare Charly, la banda Cúrpura, toda la banda de la Pensil La banda de Tacubaya Vaya, vaya Esta noche Salsas y Eva Organización, hoy tengo ganas de Tomar La rumba, la rumba, no baila Taina Organización no tengo ganas De tomar Repita la rumba Como dice La rumba, la rumba Che goza la rumba El sale mi angelito Dacé Pura gozadera Pa' mí Saló para Soledos Pecayos Traviaso Ya con Organización Caribe Echale pa' mí El mecánico de cabecera De la organización Caribe Pequeño travieso Dicen Hermanos Dinamita Como le gusta la voz de huevos Pa' mí Los hermanos Dinamita Estamos en la más peris de los sonidos Producción es la Mickey Mi carnal El parda B Rumbero El sale esa voz El famoso Paquito Mix Ricardo Boga La gente de Contacto Sintero La cosa vida Nos acompaña Producción es Aras Toda la banda de Xabaluca Presente hoy La gente de Sonido Proyecto 90 Se baila la rumba De pueblo nuevo Llamando la rumba La rumba, la rumba Nos baila Taina Un verito soy yo Echale machorro Juanito del Oriente 7 Para Organización Caribe La organización más grande En Valle del Chalco El sale güerito mix La gente de Sonido Discretito Eddie, Eddie, Canchola Y Bon 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 Y nada más Taca, 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 taca Óyalo La voz ardía no la traigo Se me desactivó Llegó la bandititita Esa noche para el Pequete Homero Es el Jorge Parceros El Negrito de la Messi Y su Tongo Lele Es el Charly La Banda Púrpura Puro equipo de Choque Siempre Sensación Barraco Siempre Organización Caribe Hoy presente con el Caribe Mira Llegó la Sicaúba La organización más cabrona de Valle del Yalco Organización Caribe Estados emisos Ritmo y bebé Ritmo y bebé Ritmo y bebé Organización Caribe La banda de... ¿De dónde? A Meca Meca Alex Sacks Toda la comitiva ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El sale de mi proyecto 90 Ahora sí vas a bailar 19 de noviembre Llegó el aniversario del proyecto 90 Mira Organización Caribe Eso Déjalo sabroso Barbies Barbies Sonero Latino Nos acompaña Eso 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 no se para Los chablanas y los chablancitos De parte de su princesa hoy ¿Cómo dice? Sí Ya viene la Barracomanía Sensación Barranco ¿Cómo dice? El sale Benseco Carrillo Esta noche para mi carnal El Mario y el Cuerito Y la organización Quiero Pepa Ay Pásame la hora carnal Tu merito soñó Tu merito soñó Los chablanos y los chablancitos Los chablanos y los chablancitos Las chablanas y los chablancitos Las chablanas y los chablancitos Tu merito soñó La negra Juana Se baila en la rumba Esta noche el rey del escándalo Sonido campesino Si La cosa diga Con equipo completo Sonido cósmico Sonido cósmico El campesino y el caribe La doble C Magia digital Con los acompañados Tremenda rumba Estamos armando En este bonito programa especial Señoras y señores Un gusto es un placer Toda la banda Estén presentes Hoy en el aniversario De mi carnal Dulces del Acapulco Y bueno pues señores Vamos a Gracias por ver el video Gracias por ver el video